Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Hyundai Archery World Cup Final Tlaxcala 2024. Es para mí un gran honor, primero como mexicano, como presidente de World Archery México y como tlaxcalteca dar esta bienvenida. Un evento internacional no puede ser posible sin la colaboración y el trabajo de diferentes órganos de gobierno. Hoy quiero agradecer públicamente el apoyo que nos ha brindado nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar, quien ha creído en el deporte como un catalizador para la construcción de un mejor futuro para nuestro estado y nuestro país. Buenas noches a Tlaxcala. Hola. Gobernador Lorena Cuellar, Minister de Sport, Director de Conadi, Romel Pacheco, Dalia Moncayo, Director General of Tlaxcala Institute of Sport, Gabriel, President of World Archery México, World Archery First Vice President, Jörg Brokamp, Atletes, muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. El deporte es una herramienta de prevención. El deporte motiva e inspira a muchas de las personas a seguir los ejemplos de tantos héroes y medallistas que están el día de hoy acá. Pero más importante, también tiene una derrama económica, genera empleo y ayuda al tejido social. Así que un fuerte aplauso para la gobernadora por este gran esfuerzo y gran apoyo al deporte. El día de hoy tienen aquí a campeones olímpicos, mundiales, medallistas, centroamericanos, panamericanos, que los ven en la televisión muy lejanos y que no tienen la oportunidad a veces de ir a estas competencias porque están muy lejos. Hoy los tienen aquí en Tlaxcala. Este es el noveno evento internacional que late en el corazón de México y que hoy representamos dignamente a este país. Quiero decirles que me ha apasionado y me ha motivado mucho el deporte, sobre todo porque es una ventana para los jóvenes de nuestro Estado y del mundo. Dar a conocer a Tlaxcala en el mundo entero ha sido para mí una gran recompensa. Saber que hoy Tlaxcala se escucha en el mundo entero, que ponemos en alto el nombre del Estado y que damos a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía y todo el arte que nosotros tenemos en el Estado. Siendo las ocho horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de octubre del año dos mil veinticuatro, declaro formalmente inaugurados el inicio de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco dos mil veinticuatro. Que sea un evento lleno de éxito, de emoción, de alegría. Muchas gracias por confiar en Tlaxcala, porque Tlaxcala es tan mágica que no creerán que existe. Muchas gracias. 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 Gracias.